¡Suscríbete al canal! Espero que les complazca la comida Veremos, ten en cuenta que mis señores son muy exigentes ¿Y el dinero? Luego, no ofendas al conye de Onassis Amigo íntimo del rey que ha venido de incógnito a verle para hacerle un préstamo que su majestad le ha pedido Ya sabes, por lo de la crisis Pasen ¿Y que les aproveche? Esto va bien Sentaros Los leones Hay que comer con más finura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eh, oye, ¿y yo qué? ¡Vamos! ¡Dame! ¡Animal! ¡No hagas tanto ruido! ¡Si no se le puede sacar del chiquero! ¡No te digo yo! ¡Adiós, encanto! ¡Nunca las flores de Francia estuvieron mejor representadas! ¡Volverás, eh! ¡Adiós! ¿Y cuándo me va a pagar su excelencia las cuentas pendientes? Muy pronto, querido amigo. Ya sabes que mi tío, el conde de Scaramouche, está muy enfermo. El médico le ha dicho nada de mujeres y nada de bebidas. ¡Pobre Scaramouche! Desde que desapareció Arián, no ha vuelto a ser el mismo. ¿Quién es esa hermosa joven? Son amigos, gente noble, muy importante. Sal, aquí. ¿Mi señor? Hace dos días que os estamos buscando por toda la comarca. Siento deciros que vuestro tío, Scaramouche, ha muerto. Quería veros antes de morir. Tenía que contaros algo muy importante, pero no pudo. Ahora sois el nuevo conde. Los caballos están preparados.